Hola, hola. Estar preparado para responder a ataques cibernéticos hoy en día se ha vuelto una prioridad para las empresas, especialmente para las que pertenecen al sector financiero. Sin embargo, cualquier empresa, independientemente del sector o su tamaño, puede ser víctima de un ataque cibernético. ¿Por qué pasa esto? Debido a la transformación tecnológica y a factores como la pandemia, los usuarios cada vez interactúan más a través de dispositivos móviles y están mucho más interconectados. Esto, además de las ventajas que representa, también ha significado abrirle puertas a los ciberdelincuentes que están atentos a las vulnerabilidades que se puedan presentar para atacar los sistemas informáticos. Teniendo en cuenta esta realidad, es clave conocer y aplicar buenas prácticas de ciberseguridad que te permitan proteger toda la información que tienes en el ciberespacio. A continuación, te enseñaré cinco buenas prácticas que te permitirán proteger y evitar la materialización de ataques cibernéticos en tu organización. Comencemos. Primero, establecer un gobierno orientado a la seguridad. Tener una cultura de seguridad te permitirá identificar y manejar oportunamente los riesgos a los que están expuestos. Por eso, todos en la organización deben conocer la importancia de protegerse ante ciberdelincuentes e implementar políticas que se ajusten a la naturaleza de las amenazas que pueden enfrentar. Segundo, entrenar a los empleados. Muchos de los ataques cibernéticos que se materializan suceden debido al desconocimiento de los empleados, que por ejemplo, pueden descargar un malware o caer en prácticas como phishing. Por eso, es clave capacitarlos y concientizarlos en buenas prácticas, como lo es uso de contraseñas seguras, realizar backups periódicos y prepararlos adecuadamente para enfrentar una posible amenaza cibernética. Tercero, gestionar proveedores. Se debe supervisar de manera cuidadosa la selección de proveedores y establecer una estrategia para sensibilizar a aquellos que tendrán acceso a la información de nuestra empresa. Esta es una de las mejores prácticas para proteger la ciberseguridad. Además, es recomendable hacer un contrato en el que queden por escrito los acuerdos para proteger la confidencialidad e integridad de la información. Cuarto, determinar protocolos de seguridad. Hay que tener en cuenta que los ataques de software maliciosos pueden presentarse en cualquier momento, por lo que se convierte en una prioridad establecer protocolos para el equipo de gestión de seguridad de la información de la empresa. Estos protocolos deben abordar las acciones necesarias para mitigar la mayor cantidad de impactos de manera rápida y eficaz. Es fundamental, por ejemplo, saber desconectar la red en caso de emergencia, realizar backups a todos los datos de la organización y limpiar constantemente la red de virus o de información sospechosa. Quinto, realizar auditorías de riesgos. Por último, una buena práctica es identificar, gestionar y monitorear los riesgos asociados a los activos de información, a los proveedores y a los clientes. Se deben atender oportunamente estos riesgos por medio de asesorías y auditorías con expertos en protección y gestión integral de riesgos. De esta forma, se puede obtener un panorama mucho más objetivo acerca del estado actual de la ciberseguridad en la empresa. Y te dejo un dato. Poner en práctica estas recomendaciones te servirá para prevenir o detectar a tiempo las posibles amenazas a las que estás expuesto en tu organización. Además, podrá potenciar la seguridad de la información en este mundo digitalizado. Te recomiendo contar con una herramienta que te permita automatizar y facilitar la gestión de riesgos relacionados con la seguridad de la información. Con Pirani podrás proteger los activos de información de tu empresa y prevenir la materialización de amenazas cibernéticas. Prueba gratis Pirani por 30 días. Te dejo el link en la descripción para que crees tu cuenta ahora. Por último, si quieres conocer más acerca de este tema, te dejo un enlace en la descripción para que puedas conocer más. Y si te gustó este video, recuerda darle like y activar la campanita para que puedas estar al tanto de todos nuestros nuevos contenidos y estar al día en los temas relacionados con la gestión de riesgos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.